Y tenemos las declaraciones que hizo el gobernador de Salta, que sorprendió. Ustedes saben que la Corte dijo que una mujer con sólo una declaración jurada teniendo un embarazo producto de un abuso puede abortar. Y en medio de la polémica que generó todo esto, este hombre, Juan Manuel Urtubey, el gobernador salteño, dijo que en los centros asistenciales públicos de su provincia solamente se van a interrumpir los embarazos en casos en los que la mujer que lo solicite cuente con una autorización firmada por un juez. Los hospitales de Salta sólo van a realizar abortos no punibles y la mujer que lo solicita tiene una autorización firmada por un juez, dijo el mandatario ante una consulta. En declaraciones que reprodujeron algunos diarios salteños, dijo que en Salta la mujer tendrá que hacer la denuncia y el caso tendrá que pasar por la justicia y probar que es una violación para poder proceder a dar autorización a la práctica del aborto. Ustedes habrán visto que el único lugar en que se está discutiendo esto es aquí en Salta, agregó, y con respecto al fallo de la Corte Suprema es sólo para un caso. Estas palabras pertenecen a este hombre que estamos viendo, el gobernador de Salta.